Cuánta pasión, princesa Kitana. Pero no me convences. Reina Shiva, ¿no le fue mejor a tu gente con Kotal Kahn que con Shao Kahn? En cierta forma. Solo podemos suponer que Kahn prevalecerá en esta lucha. No ganamos nada eligiendo Bando ahora. Princesa. Lucan, ¿qué haces aquí? Kotal Kahn fue capturado por los Tarkatan. Debemos actuar rápido antes de que lo ejecuten. Mi gente no seguirá a un Kahn encadenado. Tenemos el apoyo de la tierra, Alteza. Con el tuyo, la victoria está garantizada. No hay camino a la victoria sin los Tarkatanos. Si los podemos inclinar hacia Kotal Kahn, será nuestra ventaja para unirnos a él. Volveré, reina Shiva, con los Tarkatanos a mi lado. Juntos marcharemos sobre Shao Kahn. La Alteza. ¡ahaha! ¡Suscríbete al canal! 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 Para acá, yo te ayudaré. Sufrieron demasiado tiempo a manos de este impostor. Pero regresé y lo salvaré de su locura. Solo yo puedo reconstruir el imperio. Todos los reinos temblarán ante mí. El mundo exterior será el conquistador. ¡Nunca el conquistado! ¿Dónde tenías oculta esa valentía, Kitana? De haberla mostrado antes, no habría necesitado a Melina. Mi hermana era un monstruo maldito. Igual que tú, padre. Arpía desgraciada. Nacida para un privilegio que desaprovechaste. ¿Quién eres tú para juzgarme? No conoces el frío ni el hambre. De lo contrario, valorarías los regalos de... Agradece que aún respiras. Ríndete o enfrenta las consecuencias. ¿Rendirme al borde de la victoria? Eres tan imbécil como Hierro. ¡Rey Hierro! El padre que asesinaste y del que me robaste. Quería a su esposa, no a su heredera. Dejé que te quedaras para calmar a tu madre. No esperes piedad esta vez. No heredaré tu crueldad. Ella sí. Claro que sí. ¿Sientes algo? Shao Kahn. Me incapacitó. Me dejó indefenso. No, mientras yo esté a tu lado. Me darías una oportunidad con mi corazón endurecido. Conozco tu corazón. Puede cambiar. Se acabó, Kotal Kahn. El trono está a salvo. Gracias. Aracca. Aracca. No serví bien a su gente. Aún así me ayudaron. Eso no lo olvidaré. No necesitamos caridad. Compartiremos mundo exterior. Eso depende de ella ahora. ¿Qué? El trono es tuyo. Uniste el mundo exterior. Kitana Kahn. Está oficialmente fuera de tu liga. Me siento rara, Kotal. A partir de este día, que nuestros pueblos se unan para... ¡Pelear! Las noticias del mundo exterior son esperanzadoras. Pero aún desconocemos la ubicación de la fortaleza de Kronika. Está más allá de los reinos. Fuera del alcance de mi vista. ¿Sabes algo de Karon, Raiden? Karon, claro. ¿Quién es Karon? El señor del antiguo barco de los muertos. Sub-Zero y yo lo conocimos en nuestra época de retornados. Viaja en el espacio más allá de los reinos y transporta almas malditas al infierno. Si la fortaleza está ahí, Karon debe conocer su ubicación. ¿Nos ayudaría? Es posible. Pero no puedo asegurarlo. Los invito a que investiguen. Nos iremos inmediatamente. Bloquear el ejército del mundo exterior es mucho. Pero igual me sentiría mejor con más hombres. Los Shaolin se nos unirán. Liu Kang y Kung Lao van a ayudar en la preparación de los monjes. Bien. Pronto me iré detrás de Johnny y Sonia. Yo también iré. Vamos los dos. No. Raiden los necesita para otra operación. Tenemos que recuperar a Sonia. Sin dudas. Pero el comportamiento de Kronika muestra que, aunque fuerte, no es todopoderosa. De lo contrario, ¿por qué intentaría robar el Jinsei? ¿Crees que aún pueda estar ganando fuerza? Una clara probabilidad. ¿Y con qué seguirá ahora? Con la fuente del Jinsei de la Gruta del Dragón sellada, no hay fuente de energía mejor en la tierra que el Pozo de las Almas, debajo de la isla de Shang Tsung. Será mejor que vayamos a ver. Lamento no poder acompañarte. Debo estar atento a indicios de Kronika jugando con el tiempo. Cada uno con su deber. Me dicen que derrotaste a Shinnok, Cassandra Cage. Derrotarás a la gente como Kano. Pero procede con cuidado. Si Johnny o Sonia mueren, tú dejarás de existir. Salvarte estará fuera de mi alcance. ¡Suscríbete al canal!